¡Qué es eso! El coche anunciador del ayuntamiento. Es que se está celebrando el mes de la solidaridad en el pueblo. Se trata de que la gente haga cosas buenas por los demás. Ah, ¿y se celebra un mes entero? Sí, es el santo de la generosidad. Se han desprendido. Eso. ¿Y quién fue? ¿Alguien que se desprendió de algo valioso para dárselo a los demás? No, alguien que se le cayó un risco encima por un desprendimiento. Recuerden que esta pobre estrella en el pueblo del señor que les fallaría. ¡Ey, chacho, pero no se le entiende nada, chona! Sí, no, sí, la gente sí lo entiende. Este pueblo tiene idioma propio. ¡Ey! que te decía idioma propio que me gustan Los ojos verdes es buenísima. Me tuve todo ahí. Ay, 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 que te veo en la tele. ¿Qué dijo? Que te ve en la tele todos los domingos por la noche. Mira, es lista, mi niña. Tú, fiesta. A ver, ¿a qué viniste? ¿Eh? ¿A qué vine? O sea, a tu casa y yo coño, pero yo te voy a hacer una visita con la visita. A ti te voy a hacer una visita. A ti te voy a... Pero yo te voy a hacer una visita. Vamos a hablar un rato. ¿Epa, eh, eh, pasaba lluvia? ¿Entonces? Bueno, pues si tú no te preguntaba, pues lo hago yo. Tú sabes, déjate de esperar, que me voy a caer trabajando en esta noche. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, chido González! ¿Tú sabes lo que es esta jodida, eh? ¿Tú sabes qué es esta jodida, eh? ¿Tú sabes qué es esta jodida? Fea, fea y mala. ¿Tú sabes lo que es esta jodida, chica? Esto parecía una primera jodida embarazada. ¿Dios? ¿Pero qué dijo? Ni idea. ¿Tú sabes? Yo le estoy diciendo que están todos colores regalando, y yo le decía, ¡está un poco mal caño! ¡Boba, boba! Y yo le decía, ¡Ay, ay, ay! Yo le dije, ya, 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 ya. Sabía nada, yo le dije con tres, con Joaquín Manolino y Janine. ¡Chacho! No tenía ni idea. Me dijo, me dijo, me dijo, me dijo, ¿Tú sabes que es la madre? Es una vergüenza muy grave. 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 Y yo le dije, ¿Quién es el chiquillo? ¿Te das cuenta? Lo hizo mi niña. Ay, Isabel, mi niña. Si no me lo dice, no me entero de nada. ¿Eh? Y yo quiero tanto de mis cosas, tanto de mis sentimientos. Y yo digo, me he sentido las cosas como yo. ¡Ah! ¿Tú no me cuentas nada? ¿Yo? ¿Tú? ¿Eh? ¡Ah! Sí, sí, sí. Dale, cuéntale. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Tú me estás diciendo eso? A ver, 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 a ver. ¡No, eres muy idiota! ¡Que se lave, coño! ¡Sí! Como te lo estoy contando. ¡Hola, Shona! ¡Niña! ¡Hola! ¡Hola, Antonia! ¡A ver, a ver cómo está la niña! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo va creciendo! Lástima que no puede decir lo mismo de ti. Mira, Chona, que me enteré que la vas a bautizar Y le compré un detallito, una cosita Ah, mujer, ¿por qué te molestaste? ¿Acertaste de lleno? Tú no sabes, tú no sabes cuántas veces me ha pedido la niña un bate de béisbol Por señas, porque la niña todavía no habla Ay, mira, la próxima vez le regalo un tamagotchi No, mujer, con que vengas tú Hacernos una visita de vez en cuando ¿Venga? Isabel, tú no me acuerdas que dejaste a tu marido en la puerta Ay, buño, eso me olvidó Ay, ya, 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 ya. Ay, marxito, tú sí, todos días te inmedio, todavía, ya, 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 ya. Este otro tema falta ¿Qué? ¿Qué? la jornada de solidaridad para ver si le dan algo para los más necesitados por las dos esta mujer ahora como no le dices nada Uy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, yo estoy, es realmente una pesca podemos el que, no hay a lo mundo un marido, que hay que hacer una pesca y una cosa extraña. Tanto amor, tanto amor... Juenta como eso... Fuerte ya la foto... Eh eh... Vale, vale, estate tranquilita y lista. Tranquilita. Toma, toma, ya está. Mi bombilleta, ay, ay, ay... yo no te lo dije caso que ya no fallaba ya como para que luego digan que hablando se entiende la gente la tele la tele la tele y y y y no oo se no me ha y no me he me reparto el culo esto es cierto yo tengo un beso quiero mirarlo lo siento yo que estoy moquillo ...que digo los besongos y cuando me voy a llamar Besucón no no se falta estoy un poco mareada que huele este hombre muerto huele mira el otro día entró en el salón y al perro ese de porcelana le lloraban los ojos con el aliento afloja los tornillos qué pasó es que en el pueblo ponemos las banderitas con chinchaca una capa de mugre qué dijo nada que con esto de los actos solidarios estamos organizando una luchada benéfica en el terreno participan todos los hombres del pueblo bueno están todos los hombres allí no falta ni uno todos no mario no está bueno es que mario no creo yo que qué bueno nada mujer nada yo no vamos a ver que yo no veo a tu mario luchando en un terreno la verdad por favor y y y y y y y ¡Es rarito! ¿Tú estás llamando a mi marido rarito? Jesús, chona, mujer, no me pongas así, que nadie ha dicho nada a eso. Pero reconoce que tú, Mario, precisamente un luchador no parece. Pues mira, te voy a decir una cosa. Mario fue campeón de canarias de lucha cinco veces. ¿Campeón de canarias? ¿Qué estás diciendo tú ahora? Cállate, cállate, Loisana. Sí, sí, y lo llamaban... Lo llamaban... ¡El pollito de la melena! ¿El pollito de la melena? ¿Quién es que yo, por nada, yo no me gustaba meter fuego, pero no me gustaba... Pero tú le vas a ver cuéntesas. Yo lo soy normal, pero a mí me lo he ido a la perna, pero a mí todo esto fue buen rarro. ¿Qué? Pues eso va a ser el hediondo de tu marido. ¡Muchacha! ¡Chona, por favor! que venga la lucha a veces, ¿verdad? Bueno, Chona, no pasa nada. Si Mario es tan bueno como dice, que venga y lucha. Claro que va a luchar. ¡Chona, Chamaña! ¡Que venga y lucha! ¡Va a luchar! ¡Hecho! Esta tarde nos vemos en el terreno. ¡Hecho! Pero, por favor. No, ¿qué? Pero Chona, es que estás loca, pero tú estás segura que Mario va... ¡Qué cielo, dice! Estoy harta de tantas indirectas, que si Mario es esto, Mario es aquello, pues va a luchar y ya está. Sí, la cosa es que va a decir Mario cuando sepa que tiene que luchar con Caslo, por ejemplo. Es verdad, lo va a tener complicado. Porque Caslo, con dejar un sobaco al aire, ¿ya lo tira?